Hugo, ¿cómo definirías tu relación con el Vanna Barrocas? Que bueno, forma parte del cuarteto acá con Pitufo Lombardi y Leo Carvajal, pero también forma parte de otros grupos en los que vos estás y de tu vida. ¿Cómo definís vos esa relación? Ya, estoy feliz porque lo que conseguimos y nuestra colaboración en los tres grupos que tocamos nos hace muy felices, ¿sí? Porque es como trabajar para la casa, somos del mismo techo y estoy muy contento con lo que ha progresado nuestro trabajo. Con el entusiasmo que pone ella, bueno, yo tengo mañas como baqueando, digamos, mucha práctica con este y con lo otro, no quiere decir que le emboque, uno le erra también mucho, pero estoy muy contento porque este dúo trabaja intensamente con el corazón, eso me pone muy contento a mí. En realidad, yo trabajo con familiares tuyos. Ya sé, por eso también te lo preguntaba. Con Guillermo y con Matías, eso también. Y viajamos todos juntos a Canadá. Por favor, ¿me entendés? Son gente que trabaja con el corazón. No hay ninguna palabra sobrando ahí, al contrario, es impresionante. Trabajar con ellos es muy similar a trabajar con Albana, es una alegría muy grande. Y es algo que lo consideramos propio. Chao, ahí no entra nada, se terminó. Qué lindo. Qué lindo.